¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuh! ¡Eso, vámonos! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora, ya, ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y si te llevo rosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, bueno, a mí! ¡Aquuh, bueno, a mí! ¡Vale! ¡Aquí me call TKLM que te qu quiera илась la noche... ¡Parte volva! ¡Parte volvė más a vociblos que piuckle j�� cuáqu etwas pero mire... ¡Ja. ¡Gracias por ver el video!